Yo una mujer que un día soñó con las estrellas con pasear sobre la mar sin dejar huellas Yo una mujer dispuesta siempre a una sonrisa su soledad envuelta en una suave brisa de una mujer que hoy quiere ser huracán y abrazarse en un volcán de pasión casi olvidada una mujer que desea la verdad arriesgarse para amar y para ser una mujer Yo una mujer siempre abnegada, esposa y madre presa en su hogar, perdió su ser por ser amable Yo una mujer dispuesta siempre a una sonrisa en soledad envuelta en una suave brisa de una mujer que hoy quiere ser huracán y abrazarse en un volcán de pasión casi olvidada una mujer que desea la verdad arriesgarse para amar y para ser una mujer y abrazarse en un volcán y abrazarse en un volcán de pasión casi olvidada ¿Elena? Elígeme una corbata ¿Quieres? Tu corbata Dejála aquí ¿Me das unos gemelos? ¿Te los pongo? Sí, gracias No tienes buena cara. ¿Tampoco tú has dormido bien? Yo sí, perfectamente. Hace días que no te veo muy allá. Tendrías que quitar ya del todo la calefacción. Hace mucho calor por las noches. Y este invento del edredón no sé qué decirte. Antes te quejabas del peso de las mantas. Ahora del edredón. ¿Algo más? ¿Tan temprano ya de mal humor? No estoy de mal humor. Listo.